Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a veras, contigo me sube lo veras Te toco y este mundo deja de llegar ahora, nosotros ni la muerte nos pasa a pagar Bebé, yo soy tuyo nada más, dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía